¡Hola afición Chacmol! Como siempre es un placer saludarlos. Vamos a arrancar la información con excelentes noticias. Primero hablando de nuestros chicos de Yalmacán de la Liga Premier Serie B, quienes este próximo viernes 6 de abril visitarán al conjunto de Chapulineros de Oaxaca. Esto en el partido de ida de los cuartos de final del torneo clausura 2018. Los dirigidos por Carlos Bracamontes llegan ubicados en la cuarta plaza general con 31 puntos, con diferencia de goles de más 22. Mientras que la escuadra oaxaqueña culminó en la quinta plaza con la misma cantidad de puntos, pero con diferencia de más 18. Este encuentro se jugará en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Por su parte, nuestros chicos de la Tercera División Profesional visitarán también este viernes 6 de abril, pero a Pioneros Junior. Hasta el momento los dirigidos por Víctor Morales ya se ubican en la séptima posición del Grupo 1 con 35 unidades, mientras que el equipo cancunense está un puesto arriba con 38 puntos. No olvides escuchar la transmisión radiofónica de Frecuencia Mágica, seguirnos en nuestro canal de YouTube y también buscarnos en todas nuestras redes sociales, como Yalma KNFC. Yo me despido, hasta la próxima.